¿Cuáles son las estadísticas de la fecha actual? Hay que recordar también que el año pasado cerramos con 3.300 hectáreas aproximadamente, tenemos un poco margen de superficie todavía que resulta afectada, sin embargo con la coordinación que se tiene aquí en el Comité Estatal y sobre todo el involucramiento de los municipios, del gobierno del estado y del gobierno federal, pues es como vamos a mantener esa estadística, esperamos. ¿En qué zonas? En la Sierra de Guayacocotla, en el Valle y Cofre de Perote, en el Pico de Orizaba, la Sierra Zimbólica y en la región de los Tuftles son las en donde ha habido mayores afectaciones, el municipio de Perote es ahorita el que tiene el primer lugar tanto en incendios como en superficie afectada. Y bueno, estamos también ya desde unos meses atrás, están iniciando las labores para preparar los terrenos agropecuarios.